Hola mi gente linda y curiosa del mundo. El día de hoy me encuentro en la autopista Las Américas a 6 kilómetros de la ciudad en el parque Los Tres Ojos. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que nos ofrece este parque natural que cuenta con unos cenotes increíbles y una belleza deslumbrante. Yo que tú veo este video completo para no perderme de nada. Quiero decirles que este lugar fue descubierto por tropas dominicanas durante la intervención de 1906, la primera intervención norteamericana. Quiero decirte también que la entrada a este lugar son 100 pesos si eres dominicano y son 200 pesos para los extranjeros. Tienes que registrarte aquí para el parque. Ahora sí mi gente curiosa, vamos a entrar al parque a ver todo lo que nos ofrece porque yo sé que va a ser una experiencia maravillosa. Síganme. Quiero decirles que el día de hoy nos hemos encontrado con una amiga peruana que estará acompañándonos en este recorrido el día de hoy aquí en el parque Los Tres Ojos. Dile al público cuál es tu nombre por favor. Mi nombre es Nayeli, mucho gusto. Gracias David por la oportunidad y por llevarme a conocer el parque. Un placer para nosotros. Yo todavía sabe mi gente, no se olviden de darle like a este video. Suscríbanse si no se han suscrito. Quiero ver sus comentarios ahí porque este video también va para el Perú. Los van a... Para que van a conocer. Lo estarán viendo el Perú y compártanlo con sus amigos y familiares. Así que vamos a conocer este parque el día de hoy. Ha llegado el momento de bajar a las cuevas donde están los cenotes. Quiero decirte que este lugar se acondicionó y se convirtió en parque en el año 1972. También al inicio era permitido que las personas se bañaran en los cenotes, pero luego se prohibió para mantener el lugar en buen estado. Luego de haber bajado esa gran escalera nos encontramos con el primer lago o el primer cenote llamado el lago de azufre. ¿Qué de azufre? Realmente no tiene nada porque luego se dieron cuenta que lo que contiene es carbonato de calcio. Así que vamos allá a ver este maravilloso lago. También hablemos un poco de cómo se forman estos lugares, los cenotes. Lo que sucede es que cuando hay cataclismos como terremoto, parte de la superficie de arriba se cae. Y estas son cavernas llenas de agua, entonces, dando paso a lo que son estos lugares. Señores, es increíble la vista que podemos tener desde aquí. Entra poca luz al lugar, pero yo sé que cuando nos acerquemos un poco más, será más sorprendente y hermosa la vista aún. Bueno, aquí estamos ya y lo que puedo observar también es que desde el techo siguen cayendo gotas de agua. Ustedes saben que esas gotas son las que le dan esa formación así maravillosa a las cuevas. Y de ahí que se forman las estalagmitas y estalactitas. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más para tocar el agua, a ver qué tal. Bueno, ahí me acaba de caer una gota de agua del techo, como le dije, y se refleja en el agua las gotas así cayendo constantemente. Pero este es un lago cristalino donde se puede ver todo el fondo y se ve como azul, por lo que ya hablamos, debido al carbonato de calcio. Vamos allá, vamos a ver. Yo diría que está a una temperatura ambiente porque no la considero fría, la verdad. Vamos a bajar ahora por el otro lado del lago de Azufre porque hay una plataforma que las personas utilizan para hacerse unas sesiones de fotos ahí maravillosas. Para tenerlas de recuerdo y también para las redes. Así que vamos para allá, curiosidad. Ahora vamos para el próximo cenote llamado la nevera y vamos a comprobar por qué le llaman así. Señores, qué belleza puede observarse desde aquí y veo que este incluso tiene luces porque este creo que conecta con otro lago y uno puede pasar de uno a otro por unos botes que ellos vienen aquí. Se cree que este lugar era utilizado por los aborígenes que habían en la isla para hacer rituales religiosos. Pero en otros países y en otras culturas indígenas como los mayas y los incas utilizaban los cenotes para hacer sacrificios humanos a sus dioses. Veamos por qué a este lago le llaman la nevera. Vamos a ver. Vamos a comprobar eso. Bueno, para mí no está ni tan fría el agua y eso que estamos en invierno, pero está un poquito más fría que el primer lago que visitamos, el de Azufre. Nosotros ahora vamos a montarnos en el barco para cruzar al próximo lago que se llama los Aramagullones. Ese es el nombre de unos patos migratorios que venían específicamente a ese lago, pero creo que ya no vienen. Oh, pero algo bien curioso con lo que me he encontrado aquí, que es un gato. Y parece estar durmiendo aquí. Ese está bien tranquilo y cómodo ahí. Enfócalo ahí para que vean. Nos vamos a montar en la barca, barca Los Tres Ojos, y el precio son 50 pesos por adultos y 25 los niños. Así que vamos a vivir esta experiencia aquí en el parque Los Tres Ojos. Bueno, mi gente, ya vamos para el otro lago, Los Aramagullones, aquí montado en la barca. No te olvides, por favor, de darle like a este video, compártelo. Quiero ver tus comentarios y suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas de mis videos. Seguimos curioseando. Cruzamos al otro lado. Este está aquí un poquito oscuro, pero hay luces en algunos lugares. Así que ahora vamos a conocer el próximo lago, que es el de Los Aramagullones. Ya estamos aquí en el tercer y último lago, así que vamos a bajar para tener una experiencia más de cerca aquí en este cenote. Ya estamos aquí, señores, bien cerquita del lago Los Aramagullones o el último de Los Cenotes, aquí en el parque Los Tres Ojos. Esta agua es cristalina, podemos ver el fondo totalmente y la vista es grandiosa, maravillosa, porque este es el que más luz tiene y es el más grande de todos. Y el que está así como al aire libre. Señores, la belleza de este lago es impresionante. Acuérdate de darle like y comparte este contenido. Suscríbete si no lo has hecho y quiero ver tus comentarios. ¿De qué te parece este magnífico lugar? Ahora visitaremos el lago Las Damas. Este lugar en vez de llamarse Parque Los Tres Ojos, debería de llamarse Parque Los Cuatro Ojos, porque son cuatro cenotes o lagos en total. A este se le llamó así porque en el tiempo que era permitido que las personas se bañaran en este lugar, las mujeres venían con sus niños a este lago por ser el más pequeño. Si te interesa que te mande saludos en mi próximo video, quiero verlo en los comentarios y con gusto lo haré. Este lugar también cuenta con una cafetería. Aquí en el área de la salida puede comprar algunas artesanías para llevártelas como recuerdo de la visita a este fabuloso parque. También aquí hay joyas hechas en Larimal, que es una piedra única de nuestro país. Sé que al igual que yo, has aprendido muchísimo en este video sobre el Parque Los Tres Ojos y los cenotes en la República Dominicana. Quiero ver tus comentarios. Por favor, regálame un like. Suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y comparte este contenido con tus amigos y familiares para que se animen a conocer este lugar.